Nicaragua obtuvo un puntaje negativo de menos 2 en el ranking mundial a través de una encuesta sobre el estado de derecho en el país. El informe concluyente fue realizado por The World Justice Project, titulado Estado de Derecho 2020, ubicándose también en el lugar 118 de un total de 128 países. Segundo Lynn Miller, la ubicación de estos índices en estado de derecho significa que en Nicaragua el estado de derechos se encuentra en niveles deficientes. El informe The World Justice Project lo que ha hecho es de cada país valorar la situación de estado de derecho desde cuatro principios y de ocho factores. Uno de los primeros principios es la rendición de cuentas. Es necesario escuchar, ¿verdad?, de que cómo Nicaragua rinde cuentas con respecto a la justicia. También aborda leyes justas y desafortunadamente Nicaragua en los últimos seis meses, estoy hablando del 2020, el último semestre, hemos visto cómo Nicaragua ha aprobado algunas leyes que atentan contra la misma constitución política del país y los derechos de los ciudadanos. También aborda sobre un gobierno abierto. Abordar temas sobre un gobierno abierto significa que se puede practicar la auditoría social. Es más, valorar cómo el gobierno con el tema de la pandemia no fue abierto con respecto a los temas, inclusive esconder la verdad de la población exponiéndolo a situaciones de alto riesgo. También otro principio son los mecanismos accesibles a o imparcial para resolver las disputas. La actuación de muchos de los jueces en el tema de los presos políticos dejó mucho que desear. Vemos que los mecanismos no son accesibles y además de eso están muy parciales con respecto a la forma de imponer justicia. También otros dos aspectos de los factores que es muy importante abordar es la justicia civil y la justicia penal. Nicaragua valorando el sistema de justicia valorando la Contraloría, valorando la Procuraduría General de la República y otras instituciones que deberían de tener mayores responsabilidades con respecto al Estado de Derecho simplemente no están. Lo hemos vivido en carne propia y fundamentalmente la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de movilización son aspectos que no se han abordado de manera correcta y que además de eso pues se requiere obtener. Es lamentable que Nicaragua esté por debajo de 128 países. Ser número 118 en el tema de Estado de Derecho es muy lamentable. Cuando tenemos por ejemplo Honduras está en el lugar 116 y Costa Rica está en el número 25. Entonces algo está sucediendo. Los puntajes y posiciones de los países en el índice de Estado de Derecho 2020 de World Justice Project se calcularon a partir de más de 130.000 encuestas a la población en general y 4.000 cuestionarios a expertos en justicia en 128 países y jurisdicciones. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.